¿Al cuál? ¿Al cuál? Al 3 Cero de 150, así de... No, ya llegaron Ya llegó el Raba Güey, pero me caga este juego porque no puedo saltar, me estresa Te gusta buscarme Ya, ya voy a llegar, ya voy a llegar El estrés saltador del Raba Crafty Bomber 3, ahí estoy Cuatro personas, listo, señor Vaya, ya te puedo ver Ya, vamos a grabar, vamos a grabar Ya voy a empezar Hola, amigos, ¿cómo están? Aquí estamos Amigos, ¿cómo están? No, espérense, deja de introduzcar Ah, no, no, otra vez, otra vez, voy, voy, voy ¿Cabio, racita, cómo están, señores? Yo soy Mim Rabapón Echando las partiditas de Bomber Típico Rabapón Y bueno, pues aquí estamos todos Nada más somos nosotros, no hay nada más Rabapón Típico Rabapón Rabapón Oigan, Rabapón, miren, leen lo que dice aquí ¿Qué dice? Jugadores de 2 a 4, hay que, a ver, custom arenas No custom arenas 2 a 4, wall block, floor block Creo que tenemos que darle Slash quick join Slash CB Quick join ¿Vale? Pero ahí nos va a mandar a la cagadísima, ¿no? ¿O qué? A ver, pues píquenle todos a quick join al mismo tiempo Sí, todos quick join al mismo tiempo 1, 4, ya, ya Vámonos Ya ha venido a ver Ok, ¿quién están aquí? O si entramos nosotros Bien Empieza en 7, 6 Voy a jugar en tercera persona Porque es más divertido este juego en tercera ¿Sí? ¿Tiene? Sí, 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 sí Es más divertido en tercera Ah, de hecho De hecho puedes hacer trampa Porque ves por arriba Mira, de hecho Ya vi a alguien que está saliendo de su esquinita ¡No! Esto es crafty bomber Y prácticamente lo que se trata es Alcanzar a los otros güeyes Y encerrarlos con la TNT Y tener ítems para Encerrarlo más fácil Ajá Pero solo estamos nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí Perses de youtubers Sí, güey Ahorita voy a matar al Alca Para vengarme Voy a perder la vida ¿Lol? ¿Qué pasó? Yo tengo más uno de sprint Vidas Yo tengo menos uno de sprint Y no da nada ¿Qué peces con este efecto? ¡Lol! ¡Yo! ¡Yo! Y a la derecha pueden ver lo que tenemos Lo que tardan las bombas en explotar Nuestra vida ¿Qué pedo? La velocidad para... ¡Ah! ¡No me da nada, güey! No puedo hacer nada Yo voy a estar concentrado El rama El tamaño de las bombas Oigan, ¿y cómo lo hago para que se me quite este efecto de no ver nada? Ahí, ahí ponte, ahí quédate ¿Me cae el efecto? No puedo tronar al rama Tienes que pegarle a alguien Tienes que golpear a alguien Tienes que golpearlo O sea, te cargarte Meterle un puño ¡Ah, qué culero! ¿Y ahora me lo paraste a mí? Ahí está ¡Ah, LOL! Ahí te va, a la larga ¡Ah, espérate! ¿Dónde está LOL? ¡Mete! ¡Ah! ¡Auxilio! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Aaah! ¡Qué salabre! ¡Qué pedo con esto! A ver si me roba esto a usted Te propongo algo, yo Ok, tú y yo juntos por ellos Juntos por ellos ¡Eh, no sé! Ok, aquí estoy No me vas a hacer trampa Aquí estoy detrás de ti Aquí estoy detrás de ti Mira, mira, prometió que no No me vas a hacer trampa No, no, no Sígueme ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es mamón! Ahí está Vale Dale, pon la otra, pon la otra Se están dando todavía Aquí voy, ahí aquí voy ¡Vamos a hacer trampa de salto! ¡Vamos! ¡Me suicidé! Pon la otra, pon la otra, pon la otra Ok, aquí los agarramos, aquí los agarramos Ahora no veo nada, ahora no veo nada ¡Ahí están! ¡Ahí están! ¡Estos son! ¡Es que no se creen! ¡Vámonos! ¡Ah, qué culeros, güey! ¡Ah, qué culeros, güey! ¡Perra del mal! ¡Vámonos! ¡Ah, qué culeros! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Ah! ¡Dichos güeyes! ¡Chino de sus maes! ¡Ay, no, fuck! ¡En serio! ¿A dónde estás, tigro? ¡Corre, güey, corre! ¡Igenio, muévete, muévete, tío! ¡No, qué hiciste, tigro! ¡Vale! ¡No, qué hiciste, tigro! ¡No, qué culeros! Ok, Joe. ¡Qué pedo! Vamos a jugar un juego, Joe. ¡Pero tenés que... ¡Ese Joe está oscura! Es el momento de que se aprovechen... ¡Vamos por Joe, focus, entonces! Para que vuelva a perder todos los peces. ¿Vamos a refugiar al Joe? ¡Cierra! ¡Cierra! Por andar armando con Blood, el Joe. ¡No, no, no! ¡Vámonos, Joe! ¡No, no, no! ¡Mira qué chup! ¡Ay, fuck! ¡Me maté! ¡Trenad, trrenad! ¡Te voy a mi saldí! ¿Nadás puedo poner una bomba? ¡Yo tengo una bomba! ¡No, a la verga! ¡No, yo tengo una bomba! ¡Ay! ¡Creo que tengo algo nuevo! ¡Más el tamaño de la bomba! ¡No! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay se va a morir de alguien! ¡En tres! ¡Ay! ¡Yo! ¡No, no! ¡No! ¡Fuck, fuck! ¡Noooo! ¡No! ¡Qué culero wey! ¡Era mi misma bomba! ¡Ahhh! ¡Hecho! ¡Vámonos, tío! ¡Vámonos de la verga! ¡Echo huido desde aquí! el Joe Bullying practicando el Joe Bullying para allá, para allá para allá, para allá, para allá le dejamos un balón y le das que se salgo Joe chao, bravo creo que caí en uno ahí cerquita aaaaaaah por qué no puedo encerrar al Rama el Rama co... no, ya está, ¿qué pedo? no, no, no no, tengo el virus, tengo el virus no, no veo nada vamos a darle, vamos a Bullying a Rama no, no, espérate ay, güey, aquí se lo paso, vámonos hay que abrir lugares perdí, adiós jajaja excelente el Joe tiene el virus, güey, no ve nada se lo pasó no, ahora el Rama se lo pasó de nuevo el negro ay, fuck no cejen alca, alca, alca alca, alca ah, tengo el virus otra vez que retrasado soy aquí no quiero ay no, ay no, ay no me encerraron meブ changing Me dice que me encerraron, y dice que fuiste quemado por tu propia explosión. Ah, güey, típico. ¡Madre, que te parió! Explótele, negro. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué pedo? Hay que abrir también las paredes azules para que nos fice bombas. ¡Ahí no, ahí no! Quieto, te hago, quieto. ¡Ah, no, 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 no! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡No, no! ¡Piche, rara! ¡Ciérrenlo, malditas! ¡Esplota, negro! ¡Ah! ¿Cómo que no explotaste ahí, güey? ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! Está lleno de pinches, mo... ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Pinche rabo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, yo! ¡Ay, huevo! ¡Ahora se pide alguien! ¡No! ¡No, men! ¡Ey, alco! Él los dice mierda... ¡Ay! ¡No! ¡Que pendejo! ¡Me explote yo solo, wey! ¡Muerte, muertito! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, que ven! Mis cosas, mis cosas, ¿dónde están mis cosas? ¡Oh, escapa de Joe! ¡Escapa de Joe! ¡Escapo, escapo! ¡Ay! ¡Me infecté otra vez, en serio! ¡No, no veo nada! ¡Fuck! ¡No veo nada! ¡Aprovechense, aprovechense! ¡A la verga! ¡No! ¡Bullying! ¡Me dio bullying! ¡No! ¡Tendré que encontrar! ¡Alguien se tendría que tocar a mí! ¡Ah! ¡Que pedo! ¿Pero por qué? ¿Yo calo? ¿Cómo lo chingo el Joe? ¡Double kill, motherfucker! ¡Double kill! ¡No! ¡Verde, wey! ¡Que pedo! ¡No, no, 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 no! ¡Estoy el dios! ¡No! El Joe Calix está on fire, señor! Ya hemos encontrado el juego del Joe, wey, que pedo, eh Estoy on fire ¡No! ¡Me mato! ¡Está on fire! ¡Aaah! ¡Encontramos! ¿Cuántos bombas puedes poner, Joe? Después de 8 capítulos Después de 8 capítulos Encontramos el que es bueno Joe Así es, finalmente el Joe. ¡No, mames! ¡Me mató! Lo posee el... ¡Ah, qué pedo! ¡No, me gané Alka! ¡Ganó Alka! ¿Gané yo? No mames, si lo único que hice fue sobrevivir, me quedó una vida, güey. Es que ahora el virus exploté de la nada. Deme crédito, deme crédito. Oye, es que el Joe explotaba y nos llevaba a todos de encuentro, incluyéndose. Está mi caso, güey. Salud, por ganar primera. Yo digo que esta la ganó Joe. La ganó, digamos que la ganó. Sí, yo digo que sí la ganó. Señores, hay que tomar una foto para este momento. Por favor, el primer juego que gana Joe. Por favor, todos juntos, a la foto. Es el primer juego que gana Joe. Ese triple kill que se aventó en Joe fue Priseless. Lo va a poner efecto asesinato triple. El primer juego que se aventó en Joe. Es el primer juego que se aventó en Joe. Es el primer juego que se aventó en Joe. Exacto Entonces, chao, picos para todos y todos Esperemos que les haya encantado Recuerden dejar su like Like, señores Like bien sacosete y se pasen por los canales De nuestros compadres, chao, gente La vista oculta de yo, espérate, yo No te muevo, no te muevo Vayan al canal de yo Voy a comentarles terminados, chao Solo yo me estoy moviendo Listo, comenzamos Ok, ahora te toca a ti Chicos y chicas, ¿cómo están? Estamos en el segundo Espera, yo estoy en el cabo Espera Espera, ¿verdad? ¡Suscríbete!